Yo creo que todos tenemos el gran deseo de contribuir para seguir teniendo un importa no vivas. Yo les puedo garantizar que a partir del 5 de junio, con su voto, con su apoyo, contaremos con un gobierno feminista. No más de eso que nos está dando para nosotras, que nos frenan, nos obstantilizan para seguir creciendo. Porque César y yo estamos convencidos que si las mujeres progresan, la oliva está sin progresar. Bravo, bravo ingeniero, César Verán, seguí. Las mujeres, fuertes, fuertes aplausos. La mujer, para su servidor, es una pieza fundamental. Es la persona más importante en la vida social y en la familia. Y quiero decirles a todas que creo en la entidad, creo en la libertad extantiva, porque considero lo que la experiencia me ha dado, que hay mujeres tan brillantes e incluso, todavía más. Y siempre lo he reconocido, que la mujer es más trabajadora.